Bueno, pues estamos con Manolo Molina después de una serie de negociaciones, reuniones, buscando la viabilidad económica del club. ¿Cómo está la situación, Manolo? ¿Qué se puede contar? ¿Qué se puede saber de cómo están ahora mismo esas intenciones de continuar en segunda B o no? Bueno, sí que es cierto que llevamos en los últimos días varias reuniones, sobre todo con gente del patrocinio, con patrocinadores. Y, bueno, las sensaciones son buenas en la gente que tenemos y que hemos tenido apoyándonos, ¿no? La gente, bueno, no quieren que el proyecto, ni mucho menos, pueda morir y están en la idea de ayudar a los máticos dentro de unos límites, ¿no? Eso no es suficiente para poder seguir dándole hacia adelante al proyecto. Y, bueno, eso nos ha hecho también que tengamos reuniones también con algún patrocinador nuevo que no está ahora mismo con nosotros apoyándonos. Y, bueno, ahí sí que estamos teniendo también más problemas para conseguir esos apoyos. Aparte de ello, también hay alguna reunión con algún grupo inversor que, bueno, que se ha puesto en contacto con nosotros, que puede interesarle el proyecto, pero, bueno, eso a fecha y hora de hoy está todavía muy verde. ¿Qué sensaciones tenéis? ¿Segunda B? ¿Seguís? Bueno, nosotros ahora mismo no sensaciones, sino que queremos por todos los medios de que el equipo siga compitiendo en segunda B, ¿no? Lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, llegar aquí y mantener un equipo en segunda vez difícil y nosotros pues lo hemos hecho y lo tenemos. Entonces, nos costaría muchísimo tirarlo por la borda un trabajo que se ha hecho y que ha costado muchísimo. Pero, lógicamente, también hay que ser realista y hay que saber lo que es el fútbol y lo que cuesta llevar un equipo. Y por eso creo que es el momento de tomar, ser frío y tomar decisiones. Pero que tenga todo el mundo claro que nosotros somos los primeros que queremos que el equipo siga en segunda B. El tema de las elecciones tampoco os ha ayudado mucho, ¿no? Porque el panorama institucional ahora mismo también es una incógnita, incluso se espera que se alargue. Sí, lógicamente, no ha ayudado porque, bueno, también el equipo de gobierno que había, pues no había emplazado después de las elecciones para poder seguir manteniendo esas reuniones. Lógicamente, ahora mismo, pues bueno, está un poco el tema en el aire y eso, pues lógicamente, tampoco es bueno para seguir teniendo esas reuniones con el ayuntamiento que nos habían dicho que se podrían tener y que iban a intentar también buscar alguna línea que nos pudiera ayudar en el proyecto. Hoy se ha confirmado que la liga comenzará 15 y 16 de agosto. ¿El reloj empieza ya a marchar gas? Eso es mala noticia para nosotros. Es mala noticia porque es una fecha que no esperábamos, esperábamos que fuera más tarde. Y, lógicamente, todos los días que pasan retrasan una planificación deportiva que luego al final pasa factura. Por lo tanto, no es buena noticia que se empiece tan pronto, pero, lógicamente, eso no hace todavía acelerar más el proceso que estamos llevando a cabo para decidir lo que va a ser el club lo antes posible. ¿Cuándo se puede saber algo? ¿La semana que viene es clave, Manolo? Sí, para mí sí. Yo creo que la semana que viene, pues bueno, se van a intensificar las reuniones, sobre todo con esos patrocinadores que están ahí un poco ahora mismo dudando y con ese grupo de inversores que también está ahí, bueno, pues ahora mismo pidiéndonos documentación, viendo todo cómo está. Bueno, nos echa un poco para atrás. La gente que hablamos con ellos, sobre todo estos grupos de inversores, es el tema de lo que se genera aquí, ¿no? Cuando le dicen el volumen de masa social que hay, pues lógicamente eso no gusta porque siempre se espera que puede ser más. Y bueno, pero bueno, ellos también tienen intención de llegar a otras líneas de trabajo paralelas al equipo y por eso creo que también están interesados y vamos a ver si también se puede llegar a un entendimiento con ellos.